No sé por qué No sé por qué no puedo ser sincera Si en mis sueños yo te confío Los pensamientos que tengo en mente Por qué sufrimiento me causarán Pero yo debería te ver ahora Y no llorar esta luz de la luz Pero esta luz no me deja decir Que yo no sé lo que voy a hacer La ley del escápio es mi corazón La luz de la luz me transformó Y las estrellas de la constelación En este instante yo me pregunto ¿Cuál es el destino que yo tendré? Si el amor yo encontraré Tener un adentro a ser feliz Tener un amor que yo siempre quis